¡Muy buenas Vietnam! ¿Qué tal estamos? Aquí estoy En el LOL Otra vez, intentando aprender a... Me va a venir aquí al medio, porque siempre me la hacen, tío Tú, sin ciao, vete a la jungla, ¿qué coño? ¿Qué es lo primero que hay que subirse? Pues no tengo ni idea, tío Voy a subir este Vale, ya se va, va la jungla, ya decía yo Vale, segundo capitulillo Lo tengo puesto limitado a 60 FPS No sé si será por... Yo imagino que será por el... Por la mía de grabación Pero bueno, lo tengo limitado, yo lo tengo a tope, creo, ¿no? A ver, pantalla completa Calidad, está todo muy alto, ¿no? Sin límite Si le pongo 80 Aceptar Es que lo tengo limitado por el... Por el otro programa, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno Pues nada, voy a probar con Lucian Con una de carriers de estos, famosos Los objetos todavía no me lo sé Sé que tengo que hacer esa quinaria Brillos se suele hacer, ¿no? Y luego ir poniendo trinidad y tal No sé, yo iré pillando sobre la marcha Me fijo en los que te pones recomendados Porque si no, no me entero Vale, o sea, si pasas aquí te dan el logro A ver qué tal Me va la cosa La verdad es que probé con Bleachcrank y tal Y su portear y eso lo veo más fácil, ¿no? Para alguien que no sepa tanto La verdad es que sí Pero bueno Haremos lo que podamos Como siempre, ya sabéis Es contra bots Rollo manco total Pero lo que quiero hacer es, pues bueno Aprender Aprender a... Aprender a darle un poco al asunto Venga, va Yo me subo la W Pero no sé si he hecho bien Vamos a darle ahí Para que sea ese Vamos Dale, dale ¡Ah! No llego Joder, tío El lucido este es un poco más lento, eh Para disparar O sea Pues me han quitado media barra ya Casi sin hacer ni hostias, tío También te puedo hacer eso, cabrón, tete Joder, cómo me focusea el tío a mí, ¿no? Qué perro, tío Déjame lastigitear Wey Ahí, ahí Vamos a ir pegándole a él Toco, toco, toco Mío Bueno A ver si voy a acostumbrarme a esto del last hit, tío Bien Súper import... Súper importante no fallar, eh Vale Vamos a ir 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 Este viene a por nosotros, sí o sí Es un cabrón Ahí, ahí Está no sé cubrir detrás de los minions Qué pesado, tío Pero déjame, tronco Déjame Coño Ven, ven Ven para aquí Que te va a dar lo tuyo Vale Venga Estos Estos, no Que me lo roba Vale No sé qué subiré primero Si la Q o lo otro, no sé Vale Por no mirar Asústame Bien No tienes No tienes Lo que hay que tener para esto Cuento, cuento ¡Ah! Tengo que calcular el daño Con la Q no me arreglo muy bien, eh Con la W mejor Pero... Ahí viene a por mí Y ha escopeteado el tío Sabía Mierda, tío ¿Qué me ha echado, tío? Voy a andar por mí El cabrón de él, vamos Tío, puta Nooo No llego Joder, qué pesado, tío De verdad, eh Me ha echado otro Otro mierda De estos De este lugar Lo prender No sé qué es Hasta que me mate No va a parar Voy recuperando Una espada de Doran Un poquito Ven, ven Me va a matar, eh Está el tío Ahí para echarme algo Y matarme, ya Está el tío A la mínima Que me acerco Ahí va No puedo, tío Me va a dejar Ah, me robo a ese Por lo menos Joder, me va a tirar la torre, tío O sea Cabrón Vale Mío Joder Tío Qué cabrón, tío Es que no para, eh Me va a echar algo en nada Me voy, me voy Me voy porque me va a matar Me pillo Es que no voy a irme El espadón, tío Quería pillar el espadón Pero Es que no me va a dejar El cabrón del Este personaje no es para el medio Estoy viendo que No sé Bueno Ya sabéis No va todo al canto Pues es lo que hay ¿Por dónde puedo empezar? Pues Por aquí, pero Directo lo puedo ir Venga, va Vamos para allá Vimos a por sanguinaria Primero Vamos a tirar la torre Venga Así me lo pulo, tío Ya tiene Ya tiene Pierdera Me saca un nivel, tío Parale Dale, dale Mierda Se me escapa Voy a luchar el flash Pero No me hago más Así por lo menos Le tengo ya raya Al tío Bueno No va mal No va mal, eh Bien Se las gita ahí a tope Dios He perdido a ese Ahora me estoy A por la torreta Venga Caña Ahí vino otra vez Pesado con el Puta habilidad esa, tío Pesado no Lo siguiente Que sí, tío Que sí Coño Ven, ven Hostia, tío Me ha volado la vida En cero coma El hijo puta de él Ven, ven aquí Ah, no tengo mana Puta Que mala suerte, tronco Mal calculado Vaya Bueno Y le da al otro, tío Hala Uy, ese flash bien usado ahí Dios mío, que paquetaco Soy un paquetaco, tío No tienes lo que hay que hacer Joder, venga No, mal Mal has hitado Te va con la puta Venga, venga Rápido Que sea este No, tío Todo el mundo merece una segunda Uf Lo que tengo que aprender todavía La hostia Me lo cago No, es que no Le he pillado de milagro a ese O sea, Dios, como Ahora viene y me va a echarlo del suelo Ya lo sé O sea, ya lo sé Te pones esa Para empezar Te pones esa Siempre me echa eso, eh, tío Que hijo de puta Es que me va pelando vida el cabrón de él Aunque no veas Hostia, me va a matar Que me mata, tío O sea, no puedo hacer nada contra él Prácticamente Joder, chaval Este personaje o no es para mí O no sé, tío Pero no es normal, eh Me voy Porque me va a echar Me va a echar eso y me va a matar No puedo hacer nada Eh, eh Bueno, bueno Hemos rascado Eh, eh, no, no Para aquí, para aquí Que me echa lo del suelo el cabrón Que lo estoy viendo Nada, así que con la torre de aquí No puedo hacer nada tampoco Me voy, me voy Porque me va a matar Aquí poca hostia voy a hacer No quiero que me mate Es que siempre aguanto, aguanto Y al final me matan Lo que pasa es que me saca niveles Pierdo experiencia Y tal, y tal Ojo, no me llega para nada, tío Me voy a pillar las botas Por lo menos Algo apesta Podrido por aquí Es que si no lo consigo matar Aquí la gente ya lo habría matado Tres veces Y ya le tienes controlado Pero yo consigo un paquete Pues no Me está tirando la torre Poco a poco, eh Me está puseando Que se dice así, ¿no? Pusear En fin A ver cómo me lo monto Así lo consigo tumbar Vale, le doy al de aquí Perfecto ¿Me conseguí dar? Sí Eh Bueno, la puta Me pilla Tronco No he comprado Eh, pociones, tío Vale, ahí Perfecto Ven, ven aquí De puta Dale Disparale, tío La Q Hombre La W, perdón Creo que entero Bueno Por lo menos Me he cargado Ya sé que soy un paquete A ver Para los que estéis viendo el vídeo Pues bueno Pero estoy empezando Y si es contra bots Y Cuando normal soy Joder, qué malo soy, Dios Soy nivel 12 o 13, creo Para conseguir justo el flash Y ya está Joder, tío O sea, imaginaros, eh Ahora se supone que iré mejor Porque ya que le he matado Pues iré poquito a poco Sobremoniéndome Pero vamos Se gasto demasiado A veces Pero bueno A este no A ese, tío Eso es Ay, Dios Ya sabía, tío Cago en la puta Para ya, tío Con la mierda Las habilidades Es que me echa Esas dos Y ya me deja temblando Temblando me deja Joder, tío De verdad Otra vez Venga Ahora vendrá Y me echará La otra La de siempre, vamos Me ha venido mi amiga Que me lo va a robar Mi amiga que me lo va a robar Sí Sí Gracias Amiguilla Lux A la torre No Cago en la puta De verdad Ay Patiencia tengo que tener Joder, lo voy al de al lado, tío De verdad Me faltan horas de vuelo Aquí Que vamos Lo que no está escrito No Hostia Horas de vuelo No, lo siguiente No tienes lo que hay que tener Para esto No, no No, no Esto aquí Si no, tío Yo voy al otro, tío Otra vez Dios mío Ya, ya está Ahora no me has pillado, cabrón Esta vez No Ven, ven Tú por lo menos te comes el ulti No te hago mucho, pero Me mata Me mata O sea, fijaros lo que me ha quitado Espérate Que todavía me mata Me voy a base Necesito un poquito más de oro, tío Para el espadón A ver si consigo matar a alguien Aunque sea remanguille aquí Ahí Vente más Venga Sí Vente más Necesito otro pelín Si veo que me va a atacar Me va a echar el Esto echando hostias Te acerques tanto Ya viene a echármelo, ¿ves? Cabrón de él ¡Hijo de puta! Cabrón Ya me lo iba a hacer, ¿eh? Uf, qué pelada, por Dios Va por este, va por este Se ha pirado A ver si consigo ¿Esto qué me da? ¿Ve a ataque o qué me da? Venga, tío ¿De verdad? Joder, qué manta, tío Soy malo de cojones, ¿eh? Lo sé, lo sé, chicos Mi... Es el segundo vídeo del capítulo O sea, el segundo capítulo de la serie Espero mejorar Y por lo menos reírme Cuando juegue un poco mejor a esto Reírme de... Ya tengo para el espadón Ole Vamos a gummear aquí un poco Ah, fallé Ah, no tiro ya Yo me piro Voy a por el espadón Que los minios hagan el trabajo sucio Ya lo sé O sea, un 2-0 en el minuto 15 Para la gente ya sé Para contra bots Es ridículo Lo sé Lo sé perfectamente Pero yo soy un manta Ya os lo digo Justo a gusto he jugado contra bots Con cooperativo Para llegar a nivel 13 Para conseguir el flash este famoso Este, el... El destello Pero bueno Es lo que hay Puedo venir aquí Y hacer esto también, ¿no? Pero... Lo hago O el azul Voy a por el azul Venga Voy a por el azul Que ahora ya van los minios A hacer el trabajo sucio Ya podré, ¿no? ¿Qué nivel tengo? 10 Joder Si no puedo contra el azul, mal Ah, pero sí que me da velocidad, ¿eh? Sí, sí Bueno Con el azul Paso a otra historia Sí, vamos para aquí Porque nos va a tirar la torreta El cabrón de él Uy, cómo se nota el espadón, chaval Cómo se nota Casi, casi Vamos, vamos Este cae Vamos No da igual Aunque tenga el salud Y me da pela Corre Que me matan los minions Vale Perfecto No ha estado mal del todo, ¿eh? Más con el azul Ni tan mal Puedo ser aquí Spamear habilidades Mola Cuanto más daño haces Más fácil, ¿eh? Blast gitear Me va a echar la habilidad Ya lo sé Qué cabrón ¿Qué ha sido eso? Ah, es que este no es el mismo, tío Voy a curar No, ¿dónde la he tirado, tío? ¿De verdad? Vamos, vamos ¡Mierda! Vamos, vamos Que le pillo Le pillo con la E ¿Dónde está? Sí Muere, bitch Me voy a poner aquí las pócimas, ¿no? Estas En el 1 Hostia, hostia, hostia No me he enterado Venga, échame algo más, cabrón Échame algo más Hijo de puta Menos mal ¡Uf! Por la pócima, ¿eh? Si no me mata Por la pócima, tío Cuidado, cuidado, cuidado Este cabrón me quiere matar Así por lo menos Que le damos salida la Uy, 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 uy Que me mata este Que me mata este ¡Hijo de puta! Qué cabrón, ¿eh? Me voy a ir a base a por objetos Porque estoy Estoy un poco jodido Vamos a limpiar esto un poco O si no Vale, a base Tengo a tope de mana Pero quiero objetos Ya, siempre Eso me dijeron, ¿eh? Que hay que pillar objetos Si tienes pasta, pilla objetos Que luego vuelves más fuerte Y es más fácil matar Y ciertamente Yo me quedo aquí hasta última hora Y luego, pues, pasa lo que pasa ¿Me pillo este directamente? Venga Que salgo corriendo Me voy a pillar un par de potis Y luego, ¿qué me hago? ¡Oja! Venga Así salgo y vuelvo a toda hostia ¿Azul? ¿Está ya? Vamos a por azul Ya lo que hijo de puta Hay que ir a la torre, ¿eh? Ahora voy a por ti, cabrón No, no está No está el azul No, no está, ¿no? Si no aparece ahí es que no está ¿Eh? Por él ¿Qué cabrón? Me ha cortado la ulti ¡Hijo de puta! Me va a matar ¿Será perro? ¿Dónde ha ido? Sí, sí ¡Hijo de puta! Sí, pero me ha dejado temblando Ya veis, ¿no? Temblando Vamos a recuperar con la sanguinaria Ahora, ¿no? Se supone que puedo recuperar más vida Bueno, pero si no Las quieteo bien ¡Fuera de tronco! Venga, vamos a sopor su torre Ahí vuelve ¡Hijo de puta! O sea, fíjate lo que me ha echado en un momento el tío Encima, ¿eh? Ha venido, se coge, me echa y se va Y se queda tan ancho ¿Será cabrón? Venga, venga Venga, venga, tío Matad rápido aquí Si no Yo, para petar esa torre Para ver si Venga, venga A por ella Ahí está La torre cae como está escrito ¡Perfecto! No sé que ya está por ahí revartiendo, tío Pero ¡Vamos, minions! ¡Vamos! Ahora vendrá alguien a defender la torre, seguro ¿No? ¿No ha sido una velocidad? Sí Casi cae, ¿eh? Casi va a caer No Ahí viene Un amiguete A robarnos el farm Pero no Vamos a por la torre ¡Esta cae! Tarde, tío, tarde Cuidadín ¡Vale! ¡Ah! Me tengo que acostumbrar también a robar, ¿eh? Porque la gente espera hasta el último last hit del campeón para matar Los cabrónacos Venga, pues esta torre Que caiga también Vamos a por ella Me voy cargando por esto Vamos, vamos Me voy a caer como está escrito Vamos, vamos No te vayas Dispara la torre, cabrón Su madre, tío La mía La puta balita que me ha metido Media vida me ha quitado Sube, sí Tranquilo Tronco, tranquilo Y así, así, así Que vas a ir Que va para abajo A por él ¡Olé! Bueno, parece que voy Espabilando un poco Por lo menos ¡No! Vale, no espabilo bien, ¿no? No lo es suficiente ¡Otra vez! Tío, me lo he comido Se jodió A matar ¡Ay! Paquete Ya veis He intentado Pasa que me caliento En vez de huir Le cojo, me doy la hueta Y le echo algo Y ahí la cago Pero bueno Es lo que hay Vamos, pillamos esto Esto Nos hacemos la trinidad, ¿no? Yo, como no tengo Ni puta idea Pues me fío por los recomendados Ya miraré A ver que me puedo pillar La espada la voy a vender Me pido una potis Hostia, que nos van a tirar La torre Vamos, vamos, vamos Vamos, hostia Que nos tiran esta, tío ¡Eh! Vamos aquí Vamos a pusear Un poco esto aquí Porque si no Joder ¡A por ellos! No sé ni dónde estoy, tío O sea Me van a matar O sea, no sé Mira la vida Que me han volado No sé ni dónde estaba, tú ¡Flipa! Joder Vamos a recuperar esto Vamos a probar Puta mumu Sí Joder Le estoy pillando ya un poquito, eh Me ha costado lo mío, eh Pero bueno Las habilidades de Luciana están guapas, eh No sé cómo serán las de Jinx Que también mola así como tal Pero Voy a pusear esta zona Porque si no Vamos por aquí Mientras me vengo por Esto ¡Vamos a él! ¡Para arriba, para arriba! ¡Uy! Puedo hacer el flash mientras hago la ulti ¡Jo! No sabía yo que se podía hacer eso O sea Echar la ulti Y hacer el flash No sabía Tremendo Venga, venga Rápido farm Rápido farm Puseando a tope ¿Qué hacemos, dragón? ¿O qué? ¿Chicos? Ha, estoy hablando con los bots, eh Como podéis imaginar Estoy a otro nivel Venga, venga Seguimos, seguimos ¡Eh! ¡Hostia! Quieto ¡Jole! ¿Quién nos ha echado eso, tío? ¡Ahí, ahí! ¡A por él! ¿Qué coño es eso del suelo, tío? Dale, dale, dale ¡Ah! ¡Se libra! ¡Hostia, tío! Siempre se ponen las putas Vamos a robar aquí Farm Aguantando ahí, aguantando Joder Ahora van por abajo, tío O sea, de verdad ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Para allí! ¡No, tío! ¡Ah, tío! ¡Vaya bucha, tío! ¡Ah! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Ah, buena leche! ¡Qué manta! Ya me... Me creo que voy de puta madre Y me pasan cosas como estas Es lo que hay Bueno, terminamos la trinidad ¡Eh! ¡Joder! ¡Qué manía que se ponga en el uno, tío! Vamos a pillar una poti Ahí ¿Qué me puedo pillar ahora? Últimas palabras, pone aquí ¡Ha muerto un enemigo! Vamos a por las últimas palabras ¡Que vamos! Espada larga Esto lo puedo vender, ¿no? O eso te es parte... Ah, no, es parte de esto Venga, así mismo Me pillo otra poti Y para arriba Vamos a por este Que es el rojo, ¿no? Rojo y azul, ¿no? Rojo ¿Cómo se hace aquí el... Ah, sí Con el alto Todo pro ya, ¿eh? Rojo Pues casi te sale mejor Quedarte por aquí a farmeando Que... Joder, tío Me va a pillar el azul Puedo saltar de aquí, ¿no? De aquí a aquí ¡Eh! Está por ahí el hijo puta A ver si le pillo Voy a ayudarle Los de aquí abajo Los que están Los que están tres, tío Ahora aquí me voy a llevar Si no me matan Buah, tío Buah ¿Dónde voy? ¡Cúrate! ¡Huye! He sobrevivido No sé cómo, tío O sea Me han cortado la ulti Me han hecho de todo Me voy a morir A poti Ahí, esperando un poquito Medida Ah, ya las han... Ya las han ventilado No hace vida, tío Que tengo que curar Venga, abajo Me voy a meter por aquí Puta, tío Escapa, tío Que se escapa Que hijo de puta Yo no sé cómo lo hacen Pero siempre se escapan Siempre Se vienen a por mí Como locos Vamos ¿Dónde se han ido todos, tío? O sea, ¿ya ves? ¿Ya ves esto? Se han pirado todos, tío Todos han ido Y vienen todos a por mí, claro ¿Cómo no van a venir? Es que me van a coger, tío Otra vez Sí, sí Hoy no Hasta luego Sí, seguid, seguid viniendo Seguid, seguid persiguiéndome Tranquilos Que tengo para vosotros también Si queréis Oh, sí Ese frito Oh, oh Estoy más muerto que muerto Bah Me he calentado, tío Contra dos no puedo 11-3-4 Bueno Me caliento y me crujen Es que es lo que hay Últimas palabras Venga ¿Y ahora qué me hago? Es que ya no sé qué hacerme ya La poti Que no vale para nada, ¿no? La poti ahora ya Realmente Me voy a vender Me voy a poner objetos ¿Qué me puedo poner aquí? ¿De daño? Algo de armadura No estaría mal Armadura A la defensa ¿Qué pone aquí? Esto, por ejemplo No me llega Esto Me va a hacer esto ¿Qué es? El pelo del hada Presencia mágica No sé si me sería agua mucho Pero En fin Sí que he visto A ver, tengo que mirar Los objetos que iban ellos No, pero es que hasta ahí No llego O sea Sé que he visto Poder de habilidad Entonces Ya vienen aquí Vamos, vamos Vamos a por ellos Puto a Mumu Te va a caer Como está escrito Me queda Dale Se va a escapar Vale, mata Me ha robado Me ha robado uno No, los dos Menos mal Venga, va Me voy a por el este Que está aquí Vale Eh, a por él Ay, ay, ay Torreteando a tope Sí señor Sí, sí, sí Vamos Vamos Se va a escapar Tío Sí, sí, sí Ese frito Vamos a seguir por aquí Para ver si tiramos Toda esta mierda No Que no sé ni dónde estoy Tío Joder Venga va No Ya está el hijoputa ese ¡Jole! Se me he pillado Tío, no me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué coño era eso, tío? Eh, cuidado No No Cago en la puta Se han pillado todos Tío Correr, correr Buah Están empezando a machacar, eh, tío Joder, chaval Me he echado de todo Lo que podía echar Y todo Tururu 14-4 Pues aquí uno Uno ya habría machacado Ya habría acabado la partida Prácticamente 34 minutos Pero bueno 200 de vida Distancia mágica Que yo creo que con lo que peto Esto no se puede mejorar Esto no se puede mejorar Esto no se puede mejorar A esto, ¿no? Vale Me pongo esto Me da 200 más de vida Perfecto Bueno, ya veis Paqueteando aquí Que me ando Pero Poco a poco aprender Vale, la R A ver A mirarme bien las habilidades Un disparo se aumenta Según la velocidad de ataque 21 disparos Vale Me voy a subir aquí Es que fíjate Vienen ya Tampoco me sé Las habilidades de los enemigos Que yo creo que es Lo que más noto Es que viene todo Dios aquí, eh Esto no da nada, tío Pensaba que era el azul O el rojo, perdón Vamos a limpiar esto Que si no Limpieza, limpieza No lo haces No lo haces Papas, tío A esto Dale Tío Sí Estoy asalando directamente a por ellos Pasan del farm Venga, venga Ya acabamos, tío Vamos pa'lante Venga, venga Polinidor Tenía que haber ido, eh Venga, hagamos esto Mío No Ya venían, eh Ya venían a toda hostia Este cae, este cae Dale Dale Disparale, tío Cago en la leche Como aguanta, tío Como aguanta Cago en Dios Que no me da tiempo A verle, tío Me va a matar Cago en la puta O sea, no me da tiempo Ni a verle De lo rápido que iba Madre que lo trajo Hostia Sí, sí Casi, casi Me voy a pillar por aquí Bichos, ¿no? De estos Para pillar vida ¿Eh? ¿Qué le he echado? Vamos a echar aquí Por... A ver si recuperamos un poquito de vida No, tío ¿Por qué hace eso? Así Y así Vale Muy bien Tope fail A otro nivel Vamos ahí Vale Aquí vienen Vale, dale A Mumu Cabrón, tío Se ha hecho para atrás No Uy ¿Qué es eso, cabrón? Sí Va por él Sí, señor Bueno Parece que me voy empadando un poco Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, querido Cuidado Ahora, por quedarme ahí Me joderán a mí Uf Esto va a caer, la miente ¿Cómo aguanta, tío? ¿Cómo aguanta? ¿Qué pasote? Puta, Mumu La ha salvado Bueno Nada, yo aguanto ¿Tú? ¿Aguantas? Me va a matar, ¿eh? Hijo puta de él Cuidado Hostia Sí Venga, venga A ver si acabamos Vamos todos por el centro, tío Me han mucho lío Con el tema de la cámara, ¿eh? ¡Vale! Tiene gente aquí Uf, uf ¿Dónde estoy? Es que mira, tío O sea Ni me he enterado Dónde estaba, macho Tanto No, coago en la leche Bueno, uno menos Venga, va Voy a limpiar esto Voy a limpiar esto Aquí, con la torre ¡No! Venga, venga Cuidado Vienen ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Se jodió ¡Ayúdame, tío! ¡No! Ven a por mí Pasa del otro como la mierda ¡Puto la mumu de mierda! ¡Déjame en paz! Me pillo Me pillo A ver, me pillo el otro ¡Joder, tío! ¡Para escapar de estos putos bots, tío! ¡De verdad! ¡Joder! ¡Ay! ¡Socorro, tío! ¿Cuántas veces he muerto ya? Cinco Vale, voy 21 Sí, pero Bueno, esto nos da muy bien de vida ¿No se supone? Y ahora que me hago Esto Defensivo ¡Joder, tío! Voy a hacer ataque y todo Pues uno de estos ¡Venga! ¡Joder! 800 41 minutos, tío, eh Contra bots, eh Ya veis que 37-32, tío ¡Joder! La madre, tío Venga Venga, a ver si acabamos una puta vez Está, por lo menos está puseando por aquí arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Por este, que es el rojo Sí Venga, al galope Así está a cabo Sin que me maten, eh Que si no Vale Aquí está A mí, a mí, a mí detrás Oh, he echado todo, eh Ya está aquí el puto Amumu otra vez ¡Joder, puta! Tengo culo de tú, ¿no? ¡Ja, ja! No, por culo, cabrón Vamos, vamos ¡Cuidado! ¡Ah! Se libra ¡Mío! ¡Mío! ¡Sí! Bueno, ha servido para el gold flash No lo puedo creer ¿Qué coño me ha echado ese tío? ¿Desde Quinta la polla? ¡Pero la leche! Ven, ven aquí Manjetón Hostia, si acabamos una puta vez, ¿no? ¿Qué pasa? Venga, venga Rápido, rápido Mierda ¿Cómo? Debe yo otra vez Me ha echado todo lo que tengo, tío Ya no tengo más No ¡Me pillo! Me ha expuesto El puto Amumu, tío No sé qué tiene conmigo el tío ¡Qué pesado! Se ha regenerado otra vez esta mierda Venga Amumu, vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas por culo, coño Dios, 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 Dios O sea, lo que está echando el tío ese, macho Va, esto va a tomar por culo, va No 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 Buah, tío Me quieren enganchar ya No sé en cómo Sí, casi, casi Venga Bueno, por lo menos estoy aprendiendo a esquivar, eh De lo malo, malo Vamos, vamos Muere, muere ¡Ah, se libra! No me jodas Muere Muere Sí Sí, señor Vamos, vamos Venga, venga Que no sé Hay que acabar, tío Vamos Ya veis que yo lo vivo con tensión de contra bot Pero yo Lo vivo Vamos No tengo maná, pero Aunque sea Si lo farmeas rápidamente Vamos Vamos Rápido Para adelante Sí No Ya vienen todos a por mí Aquí, venga Cuidado No sé que se ha echado, pero ¿Cómo aguanta la mundo este de los huevos, no? Oh, oh Vamos a por él Por él Ay, se ha llevado el último golpe, tío Es que no te puedes pegar contra todos Es que es la movida Ahora este se libra, ¿no? Este no se libra Venga, venga Es que estoy solo, tío ¿Dónde están los demás? ¿Qué coño hacen ahí? Tío ¿Cómo puedo hacer que vengan aquí? Ayudarme Aquí Todos aquí Venga Ya, ya se pira Claro que sí Lo de toda la vida, vamos Ahora contra los otros Es que Tronco No puedo estar contra todos Todo el rato sin maná ¿Dónde coño está todo el equipo, tío? ¿De verdad, tío? Ay Es que no va a parar de seguirme el tío, eh ¿Me quieres dejar en paz, cacho pesado, tío? Joder Joder Hola, ahí te quedas Todo el mundo merece una segunda A la Tutuamu En los cojones Es que me va a matar, eh Tiene cojones, tú Huye, huye Sí, vas a huir, hostias Vas a huir Ah, toma por culo Ya venía la otra El puto Ziggs A robarme la muerte, tú Venga, esto caía Por fin Por fin Hostia Cuidado Uf, me van a matar ya Sí o sí, eh Ya está, ya está Ya está Me matan Pues me maten los minions Y ya está, tío Uy, me ha cortado el Me ha echado algo que ya me va a matar Vamos, vamos Ya está, ya está El nexo cae Vamos, vamos Cuidado Que se ha regenerado eso otra vez ¿De verdad, tío? Su madre ¿Me quieres dejar en paz, cacho, cabrón? Mira cómo aguanta ese, tío A matar Hombre Vamos Pero qué puto horror Para acabar la partida Por favor, tío ¿Dónde están los demás, tío Del equipo? ¿Dónde están? Aniquilados Estamos todos muertos, ¿no? Bien Muy bien ¿Aniquilados? De verdad, tío O sea Esta Voy a ponerles aquí A ver si hacen algo Estos putos bots Va a ser hartos pa' allí, tío No sé ya qué hacer Bueno, ¿qué bien puedo comprar Que haga más daño A todo esto? Armadura, no No, no Daño, daño ¿Qué me vendo? ¿Qué vendo esto? Últimas palabras ¿Qué es lo que más daño hace, tío? ¿Esto? ¿Tatilidad? Es que ya no sé, tío Esto no se puede bradear A nada, tampoco Esto me da vida, tío Venga, va Es que nos van a pusear ellos Tiene cojones la cosa, eh Para acabar una partida 51 minutos, tú No te lo pierdas Joder Venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga, vamos a matar a estos rabia Gente Ya vienen, ya vienen para aquí Los cabrones de ellos Ya vienen por aquí, fijo Para cazarme Backdoor, vamos Vamos a limpiar, ¿no? Es que ese es el problema, tío Es que me tengo que pegar contra todos ellos y es que no, tío ¿Dónde coño está el otro equipo? ¿Mi equipo, tío? ¿Dónde están? Es que Ya estamos otra vez, me van a matar, es que tienen cojones Me cago en la puta, tío ¿Dónde, hostia, está mi equipo? Pero ven aquí, cacho mierda, tío Mira este, mira este, ¿dónde va? ¿Otra vez me han matado, tío? ¿De verdad? Joder, macho O sea, mira, o sea, es que En vez de ir ahí y romperlo, tío Los putas inteligentes artificiales de este juego Es increíble Ahora, un minuto y pico a esperar Vale, ole Sí, claro, claro Si están la gente aquí de Vivaleta, tío, míralo Míralo para allí Y lo matarán Si cada vez estaba siendo más complicado A ver si llego para arriba y lo mato y rompo de inhibidor O sea, el nexo Porque es que si no, vamos a perder al final Vaya mierda, tío Ya veis, ¿eh? Me lo paso yo solo, teta con Otra trinidad, tío Es que si me pongo otra trinidad Me voy a quitar esto Es que me están crujiendo Pues nada Un filo Me lo voy a poner A ver si hay que más críticos En fin Ay, la leche Ahora sí que están ahí Venga, acabar con el nexo Por favor, que quedan Le quedan tres golpes, tío Lo van a hacer los minions Me pasa a mí Venga, va No No lo matan Alguna leche Mira lo que le queda, tío Vale, vale Se van a matar Muchos Vale Joder, tío Venga, a cubrirles a toda hostia Vamos, ven aquí No te vayas Ven aquí Venga, venga A por él X peque Sí Joder, por fin, tío La madre que me trajo Para acabar la partida, chaval Ya veis, ¿no? Porque soy un manco Bueno, en fin Bueno, chicos Eh, ya veis Sigo aquí manqueando ¿Cómo va la cosa? Ah, lo pone Bueno, así lo dejamos ¡Hala! Os veo en el próximo vídeo de Manqueando en el LOL ¡Hala! Un saludete Hasta luego